Hoy día los consejos barriales solicitaron por medio del municipio local un taller para conformar o para llevar a cabo, entregar el taller sobre la metodología para la conformación de una asamblea ciudadana dentro del territorio del cantón Puerto López. El taller específicamente se va a dar a los miembros de organizaciones sociales, consejos barriales, ciudadanía en general, con la intención de que conozcan la metodología y así hoy día lo que vamos a hacer es conformar un grupo de gestor para que ellos vayan articulando todos los temas sobre el tema de la conformación de la asamblea ciudadana. Lo que queremos hacer con esto es que dentro de la localidad exista la asamblea cantonal con la intención de poder interactuar en conjunto con los consejos barriales, con el nivel de gobierno en los temas de presupuesto, planificación, priorización de obras, con la intención de poder ir articulando las necesidades, proyectos o programas en beneficio de la ciudadanía local.